¿Qué es el plan director? A la baja o 45.000 al alza, alumnos de toda Canarias. Y ahora desarrollamos esto. ¿Y esto por qué? Esto es porque desde el año 2006, estando el ministro de Interior Gutiérrez Pérez Rubalcaba con la ministra Mercedes Calvo, Mercedes Cabrera Calvo, establecieron un primer marco de acuerdo para ofrecer cercanía de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, o sea, Guardia Civil y Policía Nacional, a la sociedad española y fundamentalmente a los jóvenes. Y al mismo tiempo ofrecer un marco de seguridad en todo lo que eran los entornos escolares. En el año 2006, 2007 se publica el primer marco, 2011, 2012 y 2013 se cierra ya ese acuerdo en el primer plan director. Bien, del 2013 al 2023, es decir, el año pasado, esos 10 años, terminaron por actualizar ese plan director que ya incluye todos los temas de protección civil, como bien decía el delegado del gobierno, y los programas de violencia de género. Por tanto, del 2006 al día de hoy son 18 años de existencia de este plan. ¿Cuáles son los objetivos del plan director? Bueno, hay uno que es básico y es el poder llegar a los mayores rincones de toda la geografía y de las islas de Canarias. En este momento tenemos cubierto aproximadamente un 30% de solicitudes a un mes de, digamos, de remisión de las solicitudes. Hemos establecido un plazo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre para que los centros y sus respectivas AMPAs puedan remitirnos solicitudes con la temática que luego explicaré, con la temática de la que quieren tener información, formación, asesoramiento, etcétera. Porque decía yo que el objetivo es poder llegar a todos los rincones de las islas y así lo estamos consiguiendo. La participación en todas las islas va incrementándose. Repito, del orden del 30% en cada una de las islas. Los objetivos del plan director son, lógicamente, continuar con las medidas de sensibilización, prevención y detección de situaciones de riesgo en los entornos y en los centros educativos. Mejorar el conocimiento de los recursos policiales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la prevención de la delincuencia. Es decir, cada vez la sociedad necesita estar más informado de posibles delitos, de posibles actos, digamos, delictivos que puedan suceder. Un tercer objetivo es formar e informar no solo al alumnado y al profesorado, sino a las familias. Porque muchas veces desconocen o no están en el día a día de lo que su descendencia, sus hijos e hijas manejan en redes. Y por último, incrementar lo que es la vigilancia policial en las inmediaciones y en los entornos escolares, que es un poco el lema de la primera imagen que teníamos ahí, ¿no? Entornos seguros. El que la infancia pueda desarrollarse en entornos limpios, entornos ecológicos, pero sobre todo con toda la seguridad. ¿Cuál es la línea de actuación en este plan director? Ya desde ese inicio que decía yo desde el año 2006, en principio, el delegado del gobierno ha remitido una carta a todos y cada uno de los centros escolares, a los directores y a las directoras, y al mismo tiempo a los presidentes o presidentas de AMPA. Esto significa que en esas solicitudes tanto se puede, digamos, pedir formación e información para el alumnado, para el profesorado, pero es vital la atención a las familias. No puede ser que las familias desconozcan lo que hacen sus hijos, los menores en sus casas y en su domicilio. Decíamos que habíamos remitido esas solicitudes con un plazo del primer trimestre escolar para intervenir fundamentalmente en el segundo y tercer trimestre, de manera que también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Biogen y Protección Civil, puedan ir preparando materiales en función de las necesidades y de las peticiones realizadas. Por tanto, todavía hay margen para ello. Normalmente, nosotros lo que sugerimos, sobre todo fundamentalmente con Guardia Civil y Policía Nacional, ya ellos luego lo explicarán, es mantener presencia policial en las inmediaciones escolares, en los centros educativos. Cualquiera de nosotros, cuando pasamos por aquí, por los institutos de Mesa y López, o Tomás Morales, vemos el coche policial que está prestando vigilancia. Y a veces se ve, y a veces no se ve, pero a estar seguro que están. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa, de presentación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su Entorno. Bueno, en presencia de la subdelegada del Gobierno, me acompañan el general jefe de la decimosexta zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, la comisaria principal de operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Sagrario de León, y por parte de la delegación del Gobierno, el director del área funcional de la Inspección de Educación, Pedro Hernández, y el jefe de la Unidad de Cooperación contra la Violencia sobre la Mujer, Alberto García, y la jefa de la Unidad de Protección Civil, Rita Domínguez. Después intervindará a Pedro Hernández, que explicará un poco, y después también el resto de intervinientes. El plan, ¿no? Como saben, la seguridad ciudadana es uno de los aspectos más importantes en los que competen a la delegación del Gobierno en Canarias y, en general, a la Administración General del Estado en nuestro archipiélago, siendo una de las, como repetido en cada una de mis intervenciones, una de las comunidades autónomas que mejores datos de seguridad disponen. Estamos por debajo de la media nacional y, bueno, la presentación de este plan va en el sentido también de, no solo siguiendo las instrucciones que ha dictado el Ministerio de Interior, en coordinación con el Ministerio de Educación y de Igualdad, en el aspecto de incidir en donde, al final, creamos a los ciudadanos del futuro, que son los centros educativos de primaria y de secundaria de nuestro archipiélago y de bachillerato, institutos donde ahí se quedan esos ciudadanos inculcándoles los valores que nuestra sociedad ha intentado implantar a través de nuestra Constitución y haciendo de ellos, de esos alumnos y alumnas, por los mejores ciudadanos del futuro. Ahí se intentan con actividades formativas, también con visitas, etc., bueno, pues hacerles conscientes de que como ciudadanos no deben admitir que la violencia sea lo normal en la convivencia en una ciudadanía respetuosa. Y ahí, bueno, para que no admitan ningún tipo de discriminación, ni por razón de raza, sexo, identidad sexual, que no haya ningún tipo de discriminación en ese sentido, ni permita ningún tipo de acoso o ciberacoso, o cualquier otro tipo de violencia sobre las personas. Ahí la formación, también porque el conocimiento hace también despertar esos derechos y esas libertades individuales de cada uno, y ahí es fundamental la formación. Y aquí es donde vienen los profesionales, en este caso, en este año, se incorpora también protección civil, como saben, para también tener a ciudadanos respetuosos y alertas también en los casos en los que tuviésemos una emergencia de protección civil. Es fundamental también que los niños y niñas sepan cómo actuar ante una emergencia, y por eso se incorpora este año también en el área de protección civil, también en el tema de violencia de género, de acoso sexual, etc. Y, en general, todo lo que es acoso y ciberacoso. Y ahí juegan un papel también relevante nuestros esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, por eso están aquí máximos representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y sin más, haciendo hincapié en lo importante que es que los centros escolares colaboren, y ahí quiero agradecer a todos los equipos de esos centros escolares. Ya tenemos 227 peticiones de actividades de este tipo, es decir, que ya pensamos que podemos estar hablando de una capacidad de llegada a entre 27.000 y 45.000 alumnos en Canarias, y todavía queda tiempo para solicitar ese tipo de formación y esas visitas. Con lo cual, bueno, pues es de agradecer que los centros directivos, los equipos directivos de esos centros escolares, estén solicitando este tipo de actividades, porque ahí no solo hay que hablar con los alumnos y las alumnas, sino también con el profesorado, con padres y madres, y en general con toda la comunidad educativa. Es súper importante que en el entorno de esos centros también haya una máxima colaboración entre todos, no solo ese enfoque hacia los alumnos, sino también a todo lo que les rodea ahí. Aspiramos realmente a un cambio de transformación cultural y social. Los niños tienen una capacidad de adaptación en esos primeros años. Y si no, actuamos. Es por ello que la sensibilización, la prevención y la detección precoz para la construcción de una sociedad libre de violencia de género, es igualdad. Trabajemos desde el dibujo del concurso ganador del año pasado de la Canaria. Será la vuelta de una niña o un niño alzándose todo un mundo más justo. Porque la igualdad se construye desde la infancia. Y si lo hacemos bien, será para toda la vida. La tradición de los Fuerzos del Grupo de Ciudad del Estado en formar e informar a un espacio escolar bien antiguo con programas que se llamaban Policia Escuela. Y nos gustaría reivindicar... Bueno, voy a hacer un resumen de lo que ha sido nuestro trabajo. Este año, como se ha indicado, la novedad es la incorporación a los contenidos impartidos en este plan director de las materias relacionadas con los riesgos de protección civil. Todo ello con el objetivo de implantar el concepto de cultura preventiva en la población escolar. Entendiendo que el desarrollo del personal y el fomento de esta cultura preventiva son algunos de los elementos claves para conseguir comunidades más resilientes y mejorar la prevención ante los desastres. En este sentido... ¿Más para acá? Ah, me lo pego. A eso. En este sentido, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha elaborado esta propuesta de incluir protección civil dentro de este plan director para tratar los riesgos y emergencias en los centros educativos y sus entornos, resaltando la importancia de la prevención y de la autoprotección. Nuestros objetivos generales, o las sesiones, los objetivos generales de las sesiones planificadas es que los alumnos y alumnas conozcan los diferentes riesgos que se pueden encontrar en su entorno. Sepan qué consecuencias pueden tener estos distintos riesgos para sí mismos y para los demás. Que comprendan la importancia de aprender qué hacer ante estos mismos riesgos para evitar y minimizar sus consecuencias. Que comprendan la importancia de aprender qué hacer antes, durante y después de una emergencia, por ejemplo, un incendio forestal o un terremoto, qué hacer durante todo ese proceso cuando les toca en el colegio, cuando les afecta en sus propias viviendas, en el parque, en la montaña. Además, que tomen conciencia de la importancia de los comportamientos solidarios y de responsabilidad personal para hacer frente a una emergencia. También va destinada a este aprendizaje. Y también, por último, que desarrollen habilidades y comportamiento para enfrentarse de forma efectiva a las distintas situaciones y, por supuesto, a las dificultades que se les presentan en la vida. El destinatario de estas sesiones formativas que se han planificado son los alumnos de quinto y de sexto de educación primaria y los alumnos también de cuarto curso de educación secundaria. Y como decía el director de alta inspección de educación antes, nuestra idea es también ampliar a toda la comunidad educativa, llevándolo también al conocimiento de estos riesgos de protección civil a los padres y madres que forman el AMPA y a los diferentes agentes de esta comunidad educativa. Pues bien, en la planificación de estas sesiones, la estructura de esta actividad se divide en tres áreas independientes orientadas al alumnado y que cada colegio deberá señalar o elegir. Estas tres áreas incluyen una parte común de aspectos generales de autoprotección en la vida y una parte específica de estos riesgos de protección civil. En general, en esta primera fase, se han enfocado principalmente estas sesiones formativas en tres riesgos de protección civil fundamentales en todo el territorio nacional y concretamente en nuestras Islas Canarias, como son el riesgo de incendio forestal, el riesgo de protección civil ante inundaciones y el riesgo de protección civil ante terremotos. Pues bien, también se ha intentado que esas sesiones formativas atraigan y capten la motivación y la atracción del alumnado. En el lema de si aprendo a protegerme, también te protejo a ti. Ese es el objetivo o el mensaje que vamos a intentar llegar a los alumnos y alumnas. Y dividido en estos tres riesgos que les he dicho, en el caso, por ejemplo, del riesgo de terremoto, pues el lema sería o la sesión formativa va orientada a cuando el suelo tiembla, yo actúo. En el caso de, por ejemplo, incendios forestales, con el fuego no se juega. Y por último, en el caso de las inundaciones, con el agua al cuello. Con estos tres lemas intentamos, como decía antes, captar esa motivación del alumnado. Y ya por último, que también es muy importante para nosotros y es uno de los grandes objetivos de este proyecto, es acercar los servicios de protección civil a los alumnos y a los alumnas y a sus padres y a toda la comunidad educativa, al igual y a semejanza que han visto durante todos estos años con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo ello para que ellos sepan identificar estos servicios de protección civil con la prevención, con la preparación y con la respuesta ante las emergencias.